Una pancarta con un mensaje amenazador fue dirigido al técnico español Rafa Benítez, quien está cerca de firmar con el Everton de la Liga Premier. Sabemos dónde vives, no firmes, dice el mensaje, el cual fue ubicado en los alrededores de su vivienda en Goodison Park, donde reside desde que dirigió a Liverpool. De hecho, su pasado con este club es el que le acarrea el mensaje de odio, quizá de aficionados del Everton que recuerdan su paso por los Reds del 2004 al 2010, donde se llevó una Champions League. Benítez no dirige en la Premier desde el 2019, cuando estaba en Newcastle y estaría siendo contratado por el Everton para reemplazar a Carlo Ancelotti, quien empieza su segunda etapa con el Real Madrid. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.